Elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperan un vehículo y encuentran en el interior dos armas de fuego que son aseguradas. Los hechos inician cuando se recibe al 911 la denuncia de un ciudadano que reporta el robo con violencia de su camioneta. A través del C4 se da aviso a las unidades que realizaban sus labores de patrullaje y se activa el operativo de búsqueda de la unidad. La unidad robada en la colonia Miguel Hidalgo, una camioneta Ford Pickup Ranger color blanco con placas de circulación VM-51-416 con serie 8A-FB-R5-AA-XF-62-70-466 y con un engomado de placas VS-14-520 es localizada a la altura del kilómetro 31 de la carretera Villahermosa-Ateapa. De inmediato se ordena a los dos ocupantes de la unidad con comandos verbales que detuvieran la unidad, pero estos realizaban maniobras evasivas y se inicia una persecución que termina en el kilómetro 51 de la mencionada carretera. En este lugar los dos sujetos que viajaban en la camioneta bajan y la dejan abandonada, dándose a la fuga a pie y entre los sembradíos de plátano. Ahí se asegura la camioneta y al revisarla se encuentran dos armas de fuego, un rifle calibre .22 tipo fusil con la culata recortada y con 17 cartuchos útiles y un revólver calibre .38 especial con cuatro cartuchos útiles. La camioneta recuperada, las dos armas de fuego y los cartuchos útiles fueron puestos a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Noticias TVT Noticias TVT Noticias TVT Noticias TVT Noticias TVT Noticias TVT